El que una calle en el barrio mexicano lleve el nombre de un servidor y no tengo con qué pagarles tanto. Porque yo soy una gente que nací en un rancho y lo que he aprendido es porque ustedes me lo han dado. Lo que tengo, lo que soy, se lo debo a todos ustedes y que Dios los bendiga y es mi orgullo.